¿Y para qué sirve el arte? Sirve para eso, sirve para conmovernos, para no perder la humanidad, para no perder ese espacio que nos estamos negando con tanta ocupación y tanta también alienación de quienes no somos. Porque muchos vivimos una vida de lo que no somos y el arte nos devuelve a un espacio, a un rincón, a decir, a conmovernos, yo no soy eso, yo soy esto o otro. Es una exploración, una búsqueda. El arte nos hace humanos, nos hace no perder de vista al alma, creo yo, y el arte es capaz de producir grandes cambios. En la sociedad. Cafeinómanos ¿Qué tal queridos amigos de Muchopedia? Estamos en su podcast Cafeinómanos y ahora hemos traído aquí a la pintora ecuatoriana Sonia Rosales, a quien le damos un cordial abrazo de bienvenida. ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por esta oportunidad. Todo bien, gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por venir acá a los estudios de Muchopedia. Ha sido un gusto conocerte y bueno, ahora vamos a hablar sobre esto de la unión, podríamos decir, de dos mundos tan diferentes en el arte, algo que tú lo consigues en tu obra pictórica. Sonia, cuéntanos, tú estás haciendo en este momento una exposición de tu arte, ¿verdad? Cuéntanos, ¿dónde va a ser? Sí, bueno, yo voy a inaugurar una nueva propuesta de mi arte llamada En Sentido Inverso en la Alianza Francesa el miércoles 7 de junio a las 6 de la tarde y va a estar abierta hasta el 28 de junio. En esta propuesta yo reúno todo lo que han sido mis inquietudes traídas desde la China en cuanto a lo estético y todos mis símbolos ancestrales. Entiendo, entiendo. Bueno, al ser una exposición, bueno, tú estabas desmontando la exposición y justo luego viniste acá a este podcast. Cuéntanos, ¿qué trae de nuevo? El nombre es bastante sugerente, En Sentido Inverso. Ajá. En Sentido Inverso es una exploración, pero no en el sentido de un viaje hacia otro país, hacia las montañas, hacia la naturaleza, sino más bien una exploración hacia adentro, hacia adentro de mí misma. Yo trabajo mucho con los sueños que yo tengo. Yo los anoto y todos los símbolos y formas que yo veo, las dibujo y las plasmo, las traduzco a la tela. Ajá. Entonces, podríamos decir que es un viaje al ser, un viaje a la conciencia de cada persona. Es un viaje más bien como una exploradora de bucear adentro mío todas las noches cuando duermo, cuando sueño y de capturar esas visiones y de conservarlas para luego dibujarlas, escribirlas, hacerlas poesía y plasmarlas en mi arte. Entiendo, entiendo. Bueno, cuéntenos, por favor, cómo fue el montaje de esta exposición, cómo salió la idea y cómo llegaste a tener ese espacio en la Alianza Francesa, que es un lugar que ya muchos quisieran exponer, ¿no? Sí, 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 es un hermoso espacio. Bueno, yo, esta inquietud mía del universo, de la introspección, del mundo interno, la tengo desde niña, ¿no? Y vengo trabajando en eso toda la vida. Hubo un concurso para los artistas para presentar sus propuestas en la Alianza y yo presenté la mía y fui aceptada. Muy bien. Dice mucho de tu arte. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la particularidad de tu arte? Bueno, mi arte se basa mucho en la línea, ¿no? En China yo aprendí que la línea tiene la expresión de la energía del alma de una persona. El chi, el chi es la energía única de cada ser humano. Y lo mío es mucho línea, mucho también uso de tinta y también adoro el dibujo y trato de plasmar esas atmósferas oníricas que yo veo en los sueños. Esas atmósferas diferentes de los paisajes que vemos afuera. Claro. Hay muchas personas, muchos artistas que han hecho este viaje hacia adentro y han utilizado los sueños como una expresión para hacer su arte. ¿Qué has podido encontrar? Porque una cosa es el método, pero otra cosa ya es encontrar lo interesante de uno mismo. ¿Qué has encontrado a través de esta metodología del arte? Bueno, a través de mis sueños yo me guío en la vida consciente. Esa es la verdad. Yo le doy mucha importancia a los sueños. Yo les escribo en mis libretas de sueños que también van a estar expuestas y interpreto mis sueños. Tengo ya un lenguaje de símbolos que ya un poquito entiendo y me acerco a lo que necesito saber de mí misma porque el sueño te informa acerca de ti mismo y te advierte a veces. Entonces, en el mundo de los sueños lo que he podido ver son cosas muy luminosas, como diría Carl Gustav Jung, que a él le leo bastante. Son símbolos que a mí me sirven en momentos difíciles de mi vida para visualizarlos, para sentir mi fuerza. Eso es lo que más he aprendido de los sueños. ¿Dónde está mi fuerza? Qué interesante. Pero bueno, también en esta exposición tienes algo muy interesante que es decir, es el proceso. Tú estás mostrando tus anotaciones, tus apuntes y eso no lo hace cualquiera. Sí, es que me parece que el proceso es importante mostrar para que la gente entienda de dónde sale una imagen, una obra, de dónde viene y sensibilizar a la gente de que esto es un proceso de toda la vida, ¿no? No, en mi caso. Entonces, muestro unas libretas con los sueños, otras porque al levantarme y si tengo un sueño muy fuerte, yo ese rato ya tengo al lado de mi cama la libreta y el lápiz. ¿Cómo te preparas primero? Yo de noche ya me preparo. Es como un ritual. Yo ya pregunto algo que yo quiero saber. A ver, pero estás haciendo como un oráculo, más o menos así para tus sueños. Sí. Y luego los interpretas tú misma. Sí, sí. Yo admiro mucho esos regalos que el inconsciente, el inconsciente es algo, justamente como su nombre lo dice, es algo de lo que no tenemos conocimiento, algo desconocido. Y durante el sueño nos presenta, nos habla, nos habla con símbolos, con parábolas, con paradojas, con todo. Y entonces esas cosas yo registro. Yo registro y estoy todo el día después visualizando, mirando, pensando, hasta descubrir. Y entonces ahí escribo en la misma libreta interpretando y empiezo a dibujar y del mismo sueño saco un montón de obras. ¿Tú has tenido sueños premonitorios alguna vez? Sí, sí, tengo bastantes premonitorios, que sueño en alguna amistad o algo y que no le veo ya años. Y de pronto, pasando dos días y le veo y digo, ah, es por esto que le soñé. Ah, bueno, pero también entonces hay una parte formal, es hacer toda esta metodología, tener el cuadernito y luego finalmente estás viajando en ti misma y luego lo recreas en la pintura. Claro, claro, yo, sí, uno tiene que prepararse de noche y preguntar si tiene alguna pregunta y medito un ratito y ya me duermo. Y luego lo que se presenta en el sueño, yo apenas me despierto, escribo, escribo y dibujo, porque el sueño es huidizo, se va, se escapa. Y uno tiene que capturar lo poquito, porque lo que uno ve es un montón, pero es tan poquito lo que puede capturar y de ese poquito hacer florecer una información. Qué interesante. Bueno, Sonia, te cuento que este programa se llama Café, ¿no, hermanos? Y aquí tenemos un rito. El rito es moler nuestro propio café. Ah, sí. ¡Guau! Este es nuestro, 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 nuestro rito y te agradezco por estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya nos tomaremos nuestro cafecito, pero me ha interesado mucho esta cuestión. Bueno, habíamos quedado también a hablar sobre el tema de cómo entras tú a la pintura. Me parece que es un viaje al interior, siempre he creído eso acerca de la pintura, pero ¿cómo nace esa experiencia tuya? De decir, bueno, me gusta el dibujo, pero puedo hacer algo más, porque hay gente que realmente tiene aptitudes y luego no las desarrolla. ¿Cómo, cómo dijiste tú, yo quiero hacer esto? Bueno, desde muy pequeñita me recuerdo rayando en los libros de mi papá, ¿no? Recuerdo clarito esto, ¿no? Y, y bueno, siempre en la escuela yo sentía, yo no ponía mucha atención en las clases, sino que me dedicaba a garabatear, a dibujar, y era mala luma. Pero, claro, era pésima, pero, pero, pero en cambio yo siempre vivía como en un mundo paralelo, ¿ya? En un mundo paralelo de mis fantasías, de mis, de mis dibujos y así. Y cuando fui creciendo, mi papá, empecé a escribir poesía de niña, y mi, mi papá, mi mamá me, 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 me auspiciaron siempre, todo el tiempo. Yo siempre supe que iba a ser artista, siempre supe nunca. ¿Esa desde pequeñita tú? Sí, yo nunca me dije que estudiaré, ni a dónde iré, no, yo sabía de, directo. ¿Y en la escuela estudiabas? En la condamine. Y mis papás dijeron, todo me apoyaron, dijeron, sí, hija, lo que, lo que tú sientas. Y siempre, siempre, mis padres fueron mis mecenas. Y, ¿y en algún momento no hubo alguna preocupación? Porque también el camino del arte es un camino de la bohemia, y la bohemia también lleva a las preocupaciones de los padres, vamos a decirlo de la forma más fácil. Sí, bueno, no, no hubo total confianza. Y, y bueno, y en la facultad de artes, sí, yo, yo era también muy sana, era vegetariana, era muy sana. O sea que la bohemia no, no fue mucho contigo en ese sentido. No, yo compartía con los compañeros que se pegaban sus porros y cositas, y yo feliz, y ellos felices, y nunca nadie afectado. Qué bueno. Bueno, estamos hablando de qué época, ¿en qué época estamos? En los años 80. Yo, yo entré a la facultad de artes en, en, en el 80. Ya. Que me gradué de la condamine, y estuve hasta el 85. Facultad de artes de la universidad. De la central, una joya, una belleza. Porque ese patio de atrás siempre ha sido el lugar de los cogollos, por decirlo. Claro, claro, pero, pero, pero. Te lo dice alguien que estuvo por ahí, porque, claro, yo era, estudiaba al lado en la FAXO. Ya, 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 sí, sí, sí. Pero también es mala reputación, también. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo, y con respeto, era un ambiente maravilloso de mucha creatividad. Así es, de verdad. Sí, 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 sí. Pero bueno, estábamos contando de los años 80. ¿Cómo era vivir el arte en los años 80? Luego de que, claro, en los 70 hubo la, 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 bueno, podríamos decir un periodo muy complejo, el de la dictadura, pero también en la bonanza económica. Y ya se podía, al menos, hablar de arte, porque antes era muy complejo, ¿no? Bueno, el ambiente que yo viví, bueno, y muy agradecida con la Facultad de Artes, porque tuve los mejores profesores. Galo Galesio, Guillermo Muriel, Carmen Silva, Manuel Monar. O sea, los monstruos eran mis profesores. Y, bueno, estudié en total respeto y libertad. Y también la facilidad que la Facultad era gratuita. Sí. Y solo costaba la matrícula, y los libros habían en la biblioteca. O sea, era, claro, los materiales costaban un poco, pero siempre uno podía comprar unos más baraticos y así. Yo recuerdo que en la Facultad de Artes había huelgas y había todo afuera en las calles y nosotros pintando. Recuerdo que sábados y domingos íbamos allá a los talleres. El Antoñito, que era el portero, él nos abría las puertas y pasábamos día y noche ahí en la facultad. Es que realmente era un ambiente acogedor. Yo recuerdo pasar de la FAXO a la Facultad de Artes era ir a una cosa un poco feita, que era la FAXO, y pasar al otro que tenía unos galpones de arte. Y incluso hacían unas mini exposiciones o se veía como hacían las esculturas. Era maravilloso, realmente bonito, ¿no? Sí, sí, hermoso el ambiente de mucha cordialidad y la creatividad, pues, de cada uno, ¿no? Aprender tanto de cómo ve cada uno el mundo. Claro. Espero que no estén viendo a nadie de mis amigos de la FAXO que digan ese edificio feo. Ya me metí en problemas, pero bueno, estamos en esto. Café y no manos es este programa en el que estamos presentando a Sonia Rosales. Ella es artista plástica, ella es pintora y además une los dos mundos, occidente y oriente. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Sonia, cuéntanos, tú tuviste la oportunidad de tu vida de viajar a China. Me dices que aún hablas en mandarín y que incluso sueñas en mandarín. Sí, sí, bueno, debo decir como antecedente que mi abuelo materno viajó invitado por la China porque él era educador y viajó a China y trajo un jarrón hermoso de porcelana con cobre. Y yo de chiquita veía el jarrón, ¿no? Pero nunca me imaginé. Una vez, ya terminando la Facultad de Artes, fui al IESE porque decía, me falta, yo quiero saber más, quiero aprender, quiero, necesito estudiar más en el arte. Y entonces, en el IESE había, yo pensaba irme a Francia, ¿no? A cualquier país. Digo, Artes, Italia, Francia. Sí, o tal vez a México, así. Pero me dicen, solo hay a China. Bueno, apliquemos. Aplico. Y entonces, y me sale. Fui la primera ecuatoriana artista que llegó a China con beca, con esta beca. Yo viajé con cinco médicos que iban a estudiar acupuntura. Y pues ese fue el camino hacia la China que yo ni pensé. Yo apliqué y cuando me salió fue algo muy natural. Fui y fue algo muy natural. Fue como algo sincrónico. Y como mi abuelo estuvo ahí, yo cada vez que pasaba por la plaza de Tiananmen, me paraba en mi bicicleta. Veía el cuadro de Mao. Y hacía los brazos, ¡ay! Estoy aquí en China como mi abuelo. ¡Qué bien! O sea, fue un sueño cumplido finalmente. ¿De alguna premonición de cuando él viajó? Más o menos así podría ser. Bueno, yo creo que es una sincronicidad, ¿no? Porque él viajó también. Fue algo especial que él viajó. Y yo también, y me encantó tanto que regresé a estudiar más a la China. Y siempre me sentí, mientras otros compañeros odiaban o se sentían excluidos o se sentían mal, porque es muy diferente. Yo me sentía una más. O sea, yo sí creo que tal vez existen las otras vidas. Y yo volví a la China que era mi mamá. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece tan interesante esto, pero cuéntanos. Ya que vamos a hablar del tema de cómo se construye el arte. Y tú tienes una particularidad, porque no todo el mundo tiene esa facilidad para entrar a los dos mundos. En la cuestión del arte, Oriente y Occidente, y tenerla presente. Porque claro, el artista chino tendrá sus valores y los aplicará al 100%. Pero tú tienes la suerte de estar en los dos mundos, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que la lengua de una cultura es la puerta. Me gustan los idiomas. Y como tuve la facilidad de aprender el francés, mi mente como que captó fácilmente el chino. Y es un idioma maravilloso, lleno de imágenes, poéticas, su escritura. Todo es puro arte, al hablar con tonalidades. Me fascinó el idioma y le puse mucho ahínco. Y con el idioma fui comprendiendo muchas cosas de la idiosincrasia china. Y con esa herramienta yo fui adentrándome en la estética china. En la manera de ver el mundo de los chinos. Y nunca olvidándome de mi ancestralidad, ¿no? De dónde vengo, de mi yacta. Y entonces, de forma muy natural, se mezclan ambos. Y claro, aquí viene una particularidad que también, si bien hemos visto este programa como el choque entre Occidente y Oriente, pero también tenemos que entender que los latinoamericanos, los ecuatorianos, no somos totalmente occidentales. Tenemos una, es algo singular el hecho de ser andinos, de ser, de vivir este mundo. Así que tú tienes esa facilidad. ¿Cómo lograste entender que podrías plasmar estos mundos en tu arte? Bueno, primero porque el arte es un camino de libertad. Y los recursos del arte son ilimitados. La creatividad es algo infinito. Y en ese ejercicio de estar creando, nadie le puede decir a uno, oye, no puedes pintar las nubes como los chinos y abajo poner una chacana. Nadie me puede decir nunca nada, porque yo soy la creadora del arte. Yo soy Dios en mi arte. Y nadie me puede decir. Y yo mezclo muchos símbolos y muchas cosas de forma muy natural, porque me guío mucho por la intuición. Ya, a mí me sirve mucho entrar adentro y reaccionar adentro de mí y reaccionar con intuición. A veces que no encuentro el camino, rayo, hago caos, hago un caos en la tela o en el papel, hago así rayas, me pongo a escribir lo que se me ocurre. Y así, y entro como en un trance, y ahí cuando ya todo parece perdido, que está hecho un rebulicio, ahí digo, ya, aquí voy a poner orden. Y empiezo a ver unas formas ahí en esas líneas, en esas manchas, en ese caos. Veo un montón de cosas. Y esas me demoro full, pero esas me van guiando. Qué interesante. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias de cómo? A ver, el arte es como las personas o un conjunto de personas ven. Hay muchas variables ahí para que alguien haga arte, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las diferencias entre lo que se hace en Occidente y Oriente? Bueno, en Oriente, en Oriente se mira mucho la línea. La línea es como básica. Y en el arte de Oriente se dibuja como se escribe. El arte de Oriente tiene su origen en la caligrafía. La caligrafía china es básica en el arte. Entonces, ellos dicen, se pinta o se dibuja como se escribe. Y entonces, esa es una diferencia. Yo diría también... El trazo, entonces, es fundamental. La línea que dicen los chinos es portadora del chi. Ellos dicen que al nosotros pintar, la energía baja desde la cabeza y pasa por el hombro hasta los dedos y la punta del pincel. ¿Ya? Porque hay maneras correctas de coger el pincel, de mojar en el tintero el pincel con la tinta. Y todo eso va llevando a que esa energía se traslade al papel, ¿no? Y entonces, eso y muchas cosas estéticas, muchos principios estéticos como, por ejemplo, del vacío, ¿no? El vacío. Los chinos aprecian mucho el vacío porque es un espacio no exento de contenido. El vacío es un espacio que tiene otros contenidos para imaginar el espectador, para respirar la obra. Mientras nosotros en Occidente, especialmente nosotros, ¿no?, tratamos a veces de llenar mucho, ¿no? Y ese lado también tengo yo. Me encanta llenar, pero también me encanta el vacío. Entonces, ahí les voy poniendo juntos. A mí me parece que debe ser una batalla bastante dura. A nosotros los ecuatorianos, los latinoamericanos, se nos ha definido como seres barrocos. Y al ser seres barrocos, tenemos mucha iconografía y tratamos de rellenar todo. Nuestra música es, en ese sentido, lo mismo. El arte visual, nos vamos a las iglesias y todo tiene, está recargado de cosas. Pero si tú hablas de que en China, primero el trazo, tienes la línea, casi minimalista, ¿verdad? Y luego que puedes utilizar y jugar con el vacío, pues yo me sentiría perdido. ¿Cómo lo logras? Lo que pasa es que la comprensión del vacío viene también de la comprensión del sí mismo, ¿no? Es algo filosófico. Todos los seres humanos requerimos un espacio de vacío al día, aunque sea uno, de detenernos. La meditación. Sí, o por lo menos detenernos, porque andamos corriendo y con la cabeza llena de preocupaciones y depresiones y de todo. Hay que detenerse. Hay que detenerse un rato y respirar profundo y, si se puede, meditar. Y sintiendo el cuerpo, se genera un vacío. Y ese vacío nos comunica, nos da tranquilidad y equilibrio. Ahora quiero hacerte una pregunta un poco compleja, porque una de las particularidades del arte de Occidente también es mostrarse, sentirse que puede ser el arte de uno representativo para la sociedad, tener reconocimientos y todo ese tipo de cosas que conlleva hacer arte en Occidente. Y también se mide por los concursos que uno gana, por las amistades que uno hace. Y supongo que habrás tenido alguna vez problemas para que te califiquen tu obra en las variables de Occidente, siendo que tú estás haciendo también esta introspección, primero por una parte, y luego también las técnicas de Oriente. Debe ser muy complicado, ¿no? O sea, para mí no es complicado, porque yo ya elegí. Yo me siento una planta chilca, una chilca que nace silvestre. Y comprendo que ese un poco ser invisible me da un universo de posibilidades y de libertad, ¿ya? Sí, mi arte no ha sido reconocido en la medida que podría haber sido, porque me ausenté del país siete años, ¿no? Y también me ausenté cuando tuve a mi hija, porque comprendí que mi hija es mi obra maestra. Entonces, y después, de forma muy natural, mi camino es un camino de autoconocimiento. No es un camino de pantalla, ni de luces, ni de cosas externas. Yo me siento un ser, un habitante de lo profundo, de lo subterráneo. Así soy feliz yo, pero cada cierto tiempo yo tengo que sacar eso que he visto para mostrarlo al público. Pero, ¿alguna vez te calificaron mal? Sí, claro, claro. ¿No te comprendí? Me han cerrado puertas de esta vida y la otra. O sea, sí, sí. Recientemente yo tuve posibilidad de, yo hablé, hice la gestión de exponer en el Centro Cultural Metropolitano. Y me dijeron que sí, que está aprobado y todo. Y nunca me cumplieron. Entonces dije, es momento de mirar hacia otro lado y hubo esta posibilidad de la alianza. Sí, como lo que yo busco no es el reconocimiento externo, sino que yo busco conocerme y bucear dentro mío y lograr, lograr. Yo busco también en la estética lograr nuevas formas con el cuerpo humano. A mí me encantan las posiciones, porque yo trabajo desnudo. Me encantan las posiciones de desnudo insólitas, ¿no? ¿Qué es eso? Yo dibujo, tengo una idea en mi cabeza de expresar un estado de ánimo. Y entonces lo expreso a través del cuerpo y con esa posición, es decir, si yo necesito que esta mujer tenga varios brazos, yo le hago nueve brazos. Si necesito que sus piernas sean desmesuradamente grandes para saltar hacia otro lugar, yo les hago desproporcionadamente grandes. Estilizo, en el arte se llama estilizar mucho. Expreso a través del desnudo el alma. Expreso a través del cuerpo humano. Es un poco borrascoso, que tiene sus... Es diferente, ¿no? A lo que tú haces, que es un trazo agresivo, fuerte, bien definido, que supongo que viene de China. Eso por una parte, pero también pintas muchas mujeres. Y veo ahí una cuestión de feminismo muy, muy marcada. No sé si es así. Sí, es así, pero primero decirte, mi querido Jorge, que me encanta la tinta china porque es el momento que tú estás presente. Si tú te equivocas, se fregó todo. Entonces, la técnica de la tinta china te obliga a estar presente en ese instante. Porque el trazo debe ser sentido. Realmente es la energía de uno. Realmente. Realmente. Eso es. Esa es la explicación. Estás tú. Tiene mucha energía. Sí, estás tú. Eso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues, por mi propia experiencia como mujer, yo me ha tenido que... Me ha tocado dar luchas como madre con mi hija y, bueno, salir al mundo. Yo que no soy mucho de estar afuera, pero me ha tocado trabajar en un montón de lugares al mismo tiempo. Me ha tocado sacar esa fuerza interna para lograr las cosas. Y entonces, sí, yo admiro a todas las mujeres. Todas son guerreras y todas son diosas. Claro. ¿Y cuál es otra parte de tu pintura? Porque también estaba viendo... Hay una exposición que has hecho antes. Y hablas un poco también de lo que dices de la chacana. Vi una chacana por ahí, por ejemplo. ¿Cuál es la otra línea de arte que tienes tú? Bueno, yo... Como me encantan tanto los símbolos, porque los símbolos son como llaves que abren puertas en el mundo interno, ¿no? Y entonces, me encanta a mí ir a los museos a ver obras ancestrales nuestras, nuestra cerámica, ¿no? Y me puedo quedar un montón de rato viendo una cerámica, un dibujo. Me gusta llevar mi bocetero y dibujar. Y esos símbolos, me gusta trasladarme al pensamiento de esos artistas remotos. ¿Qué sentían, qué buscaban, qué querían, qué pensaban ellos? Y comunicarme con esas almas, ¿no? Y entonces lo hago a través de mis bocetos, de lo que observo las obras. Luego llego a la casa con eso. Y sí, en mi meditación les visualizo. Hasta que les doy un sentido y un significado para mí. Y les uso en el arte. Increíble. Sonia, ¿tú eres partícipe de explicar tus obras o eso no está en ti? Hay muchos artistas que no les gusta. A mí me encanta explicar. Me encanta explicar porque, bueno, mis obras tienen poesía casi todas, ¿no? Y me gusta ese rato decir la poesía y me gusta que la persona como que se conmueva. O sea, además de esto, es performático lo que vas a hacer en esta ocasión. Sí, o sea, yo tengo visitas guiadas en las que yo voy a decir mis poesías, ¿no? Incluso quiero contactar con la comunidad de ciegos porque mis obras, yo puedo hacerles visibles a ellos. Con la poesía. Me encantan las historias, contar historias y mis obras tienen muchas historias. Me encanta poder perforar esos corazones y entrar a un lugarcito de su alma, ¿no? Bueno, entonces, como sí te gusta explicar, vamos a hacer un ejercicio. Se me ocurre en este momento, no habíamos acordado nada de esto, pero esta pintura se llama Ella atravesando lo turbio y alcanza lo claro. Bueno, luego les pondré a los amigos de Machopedia con la edición, ¿ok? Sí. Estamos hablando de qué se trata esta obra. Porque veo un cuerpo ahí, como dices tú, que no está en una posición normal. Sí, exacto. Yo hice una serie, esta obra es de esa serie, ¿no? En mi serie se llama Mujer en el Pantano. Yo soñé que había una joven, una joven en un pantano. Y ella sumergía su cabeza en esa agua lodosa. Y cuando sumergía su cabeza, ella a pesar de esa densidad de lodo, podía ver unas flores blancas súper sutiles. En el sueño sucede lo paradójico. El sueño tiene un lenguaje de muchas paradojas. Y entonces, ella podía ver, entonces, era, me maravilló ese sueño. Y hice muchas mujeres en posiciones difíciles porque son como paradojas mirando las flores blancas a través de la densidad del pantano. Eso en lo simbólico y en lo práctico dice que esto es tinta china, obviamente, y témpera. Para hacer esto que está arriba, supongo. Sí, hay ciertos lugares de color que para esos utilicé témpera. Y la tinta china es todo el resto. Felicitaciones. Gracias. Está fantástico. Otro que me gustaría que me expliques es este de aquí. Mujer araña, uno. Esa, 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 esa mujer araña, es una araña que yo le vi en mi casa. Ya. Y esa araña era tan preciosa. Y tenía las paticas así y podía mover una pata y las otras no. Entonces, yo di, es también, eso aprendí también mucho en China, la contemplación. Las personas en China pueden quedarse mucho tiempo viendo una hormiga o una nube. Y, 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 y se encanta. Es práctica de la, de la, de la... La contemplación es una, es, es, es algo, es una herencia del budismo. Uh-huh. Del budismo, eh, tres fuentes conforman el espíritu chino. El budismo, el confucianismo y el taoísmo. Y entonces, esa, esa maravilla yo, yo también le veía a la araña así y decía, ella como, déjeme, maravillé, ¿no? Un, un momento de asombro, que eso debemos procurarnos tener nosotros, permitirnos asombrarnos con la vida, con lo que existe, con lo pequeño, con lo frágil, con lo casi invisible. Y entonces, ella, ella me inspiró tanto que empecé a hacer dos mujeres arañas y hice dos. Por eso hay uno y dos. Sí, sí, y ellas tejen y, y así, ¿no? Qué bueno. Vamos con la tercera. Originaria noche cósmica, la hacedora. Ajá. Esa, esa, esa fue leyendo a Jung, a Carl Gustav Jung, que es un psicólogo suizo, que nació a finales del siglo XIX y murió en 1961, me parece, por ahí. Sí. Y entonces, él, leyendo sus libros, ¿no?, de psicología, que me encanta este hombre, decía que nos remontemos a la originaria noche cósmica. Entonces, cerré los ojos y dije, en el primer momento, ¿cómo era todo así, no? Un caos era un caos. Y entonces, le dibujé un caos y una mujer que hace, que hace es, que hace algo con ese caos. Y, bueno, en esa obra y como en muchas, casi todas, mi búsqueda es impregnar de espíritu a esas mujeres. Me demoro un montón hasta sentir que ellas tienen espíritu y pueden cobrar vida. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final de este podcast, Cafeinómanos con Sonia Rosales, pintora ecuatoriana, que nos ha traído aquí su arte. Estamos muy, muy complacidos. Ha sido muy interesante. Y quiero, para finalizar, que nos resumas dos cosas que quisiera que nos digas, ¿cómo es tu parecer ante esto? Por una parte, ¿qué es el arte? Y en otra parte, ¿para qué sirve el arte? Ya. A ver. El arte es esa expresión, esa manifestación del ser único que somos. Cada ser humano puede hacer arte, solo que las personas no le dan importancia, ¿ya? El arte es, la función del arte es todavía, para mí entender, conmovernos, ¿no? Eso ha ido cambiando. En los tiempos actuales ya no se busca conmoverse, busca otras cosas. Pero para mí el arte es para inquietar, para reflexionar, para movernos algo adentro. ¿Y para qué sirve el arte? Sirve para eso, sirve para conmovernos, para no perder la humanidad, para no perder ese espacio que nos estamos negando con tanta ocupación y tanta, también, alienación de quienes no somos. Porque muchos vivimos una vida de lo que no somos. Y el arte nos devuelve a un espacio, a un rincón, a decir, a conmovernos. Yo no soy eso, yo soy esto o otro. Es una exploración, una búsqueda. El arte nos hace humanos. Nos hace no perder de vista al alma, creo yo. Y el arte es capaz de producir grandes cambios en la sociedad. Perfecto. Esta ha sido la presencia de Sonia Rosales aquí en nuestro podcast Cafeinómanos de Muchopedia. Agradecemos muchísimo a Sonia. Te queremos invitar para una próxima ocasión porque quedan cosas pendientes aquí, ¿no? Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu calidez. Gracias por este momento de alegría, pues, de compartir. De eso se trata. Compartimos experiencias, compartimos arte, compartimos un café y compartimos esto del arte que me parece algo que siempre nos hace mejores. Esto es todo. Muchísimas gracias, amigos de Muchopedia. Queremos invitarles para una próxima ocasión. Y no dejen de suscribirse. Tampoco dejen de darle like a estos contenidos, que es la única forma que tenemos para seguir poniendo esto en línea. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Y estaremos presentes en una nueva ocasión. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y tengan un resto de día espectacular. Espectacular. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia. Gracias.